El consistorio ha destinado medio millón de euros para las contrataciones previstas en el tercer plan de empleo municipal. Desde el día 2 de junio y hasta el día 10, se han podido presentar en la Oficina Municipal de Empleo de Huerta Nueva las solicitudes para optar a uno de los 44 contratos ofertados en función de diferentes categorías. Que van a ir en distintas categorías y además en distintos meses. Este año lo hemos hecho, pues algunos van a ser de dos meses, otros van a ser de seis meses y van a ir, pues ya digo, orientados a distintas categorías, tanto jardinería como conserje, como limpieza viaria para hacer el refuerzo del trabajo que se realiza y que se incrementa siempre en verano y también pues de ingenieros industriales, ingenieros de obras públicas para reforzar los proyectos que tenemos en marcha. El Ayuntamiento ha adelantado la convocatoria e inicio de este nuevo plan de empleo, según recuerda Fernández Figares, ante el reiterado retraso en la puesta en marcha del anunciado por la Junta de Andalucía. Quiero recordar que son 1.700.000 que en marzo de 2015 la señora Díaz anunció, lógicamente, por ser electoralista para las elecciones de la Junta de Andalucía, puesto que desde marzo de 2015 no se ha vuelto a decir, no es que no se haya vuelto a decir, al revés, se ha dicho mes a mes que se va a poner en marcha, pero no lo termina de culminar. Los interesados en optar a uno de los puestos de trabajo ofertados por el consistorio deben cumplir determinados requisitos. Entre ellos, estar registrado como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo a fecha de 1.000.